La buena Anita... ... Sanita CP, Sanita CP, Sanita CP, CP, CP... ... El potente celular... ... el culo de... No, no, no. Pero el jugador raje. Si te va a la cámara, ¿no? Oh, mi tío, mi tío. Alí, 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 alí. Dejadela, jajaja. Muy bien, men. Vamos, ahora alejadela, alejadela. Alejadela. ¡Cállate! ¡Ay, ay, ay, justo, justo, justo! ¡Cállate! 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 Se está partiendo el culo de este lugar. Es que lo tengo aquí. Aquí te hace peor. No, cortáis el ruido. No, porque... ¡Cállate! 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 ¡No, no! ¡Qué, no! ¡Qué, no! ¡No, no, no! ¡Qué, no! ¡Las, no! ¡Cállate! ¡Ay, ya, no! ¡Ojalá hacer un peli! ¡Qué, no! ¡Qué, no! ¡Qué, no! No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no.